La Yamaha MT-03 es una moto perfecta para el carnet A2. Yamaha insiste en su política siglo XXI de ofrecer motos con motores modernos y muy eficientes, parte ciclo eficaz y con diseño a la última y todo a precios contenidos y lo que es mejor, con mucho carácter. Ahora, para los jóvenes que deben pasar por la categoría de carnet A2, llega la MT-03, una moto creada para los mercados emergentes que se conjunta como anillo al dedo a las necesidades de las nuevas generaciones de motociclistas europeos del carnet A2. Esta Yamaha MT-03 es una moto compacta y ágil. Es cierto que una MT-07 limitada daría algún caballito más, por ejemplo, pero a cambio nunca pesaría los 168 kilos de esta bicilíndrica de 321 centímetros cúbicos y 42 caballos. Es fácil describir la MT-03 como una R-3 desnuda, pero lo cierto es que la MT-03 gana en comodidad, confort e incluso practicidad lo poco que perdería en prestaciones puras frente a la R-3 por su menor penetración aerodinámica. Las líneas de su estética siguen las de la saga MT, dejando el chasis de acero con estructura diamante a la vista. Delante monta una horquilla convencional de 41 milímetros, mientras que la suspensión trasera es monocross, aunque el basculante ha sido alargado frente al de su hermana R-3. La calidad general es totalmente japonesa. Gracias a su motor bicilíndrico de 321 centímetros cúbicos, la posición de conducción erguida y el manillar ancho, la nueva moto de Iwata es adecuada para todos, desde el principiante hasta el piloto ya más experimentado. La MT-03 ofrece una excelente agilidad tanto en parado como a baja velocidad. Lo mejor de esta moto es, de entrada, su ligereza y agilidad. Sus compactas dimensiones ayudan en teletráfico y las suspensiones aseguran un buen confort incluso en los tramos más torturados. La nueva Yamaha MT-03 está disponible en dos colores, negro y gris azul, y a un precio de 4.999 euros parece una buena elección para el carnet A2. Y a un precio de 4.999 euros parece una buena elección para el carnet A2. Y a un precio de 4.999 euros parece una buena elección para el carnet A2.